Ahí lo tenés, al pelotudo Amigo, ponétela No, yo ya lo hice cuando correspondía ¿Sí, no? Sí, yo lo hice una vez Es verdad, esperando la carroza Claro Sos cacho, ¿no? Sí Nosotros somos tus tíos ¿Te acordás? Hola, hola ¡Una puta que los parió! ¿Cuál es la historia del Darío Grandinetti con la camiseta de bosca? Ese persona no le voy a poner la de arriba Es increíble como se puede definir algo Para, no te carretees, para, escuchame ¿La viste a tu abuela? ¿Cuál? Mi madre La madre de tu mamá ¿Será posible no saber lo que es una abuela? ¿Dónde está tu mamá? Para comprar comida Bueno, escuchame Cuando vuelva, que llame urgente a la casa del tío Sergio ¿Cuál tío Sergio? ¡Una otra vez! ¡Oigan acá! ¡No por ver!